Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal. En estas navidades quiero contarte algunas de las cosas que suelen hacer los austriacos durante estas fechas que nosotros no hacemos. Yo sé que algunos de ustedes a lo mejor conocen algunas, pero créanme que muchas de estas les van a sorprender. Así que vamos a comenzar porque les quiero contar todas. La primera cosa que acá suelen hacer y que seguro tú nunca has hecho es llegar un 24 al 31 de diciembre con la misma ropa de todo el año. Acá no se preocupan que si tengo ropa a estrenar, que no tengo dinero para comprar el vestido del 24. Chicos, realmente acá eso es como algo secundario. Realmente sí que habrán personas que compran ropa nueva porque así lo deciden, pero no es que es una tradición, como por lo menos en Venezuela, que debes comprarte el outfit completo para sentarte el 24 al 31 en casa de la abuela a recibir el año. Acá no. De hecho, también pasé unas navidades en Bélgica con una familia que de verdad era un familión entero y todos vestidos bonitos, normal. No se veía que era gente que había comprado Chanel ese día para celebrar. No, de verdad que eso me sorprendió mucho cuando llegué a vivir a Viena, que yo decía, eso no es una tradición mundial y la ropa nueva. Pero bueno, por aquí es así. Y la verdad, ya hoy día yo creo que tengo como tres años que no me compro nada. O sea, ya yo me adapté. ¿Ahorrabo dinero? De verdad yo digo, ¿cuánto dinero me hubiese ahorrado si no hubiese tenido esa mentalidad en mi país? Porque de verdad uno es que a juro hay que estrenar. Acá no existe y yo la verdad, eso sí me unía a la tradición. Otra de las cosas, chicos, que suelen hacer por acá, que nosotros no hacemos, es salir a cualquier hora del día con cualquier grado que existe en el ambiente a tomar vino caliente en los mercaditos y disfrutar del ambiente navideño. Nosotros primero en Latinoamérica no tenemos esos climas tan fríos en algunas zonas, pero aquí sí que todas las navidades en Viena específicamente es demasiado frío. Pero la verdad que la gente local eso no le para. Mire, yo la otra vez estaba en la calle, en un mercado navideño y empezó a nevar. Y yo oí a la gente como si nada tomando vino caliente, ahí comiendo cosas y decía, pero ¿cómo están al aire libre con menos 10, menos 15, lo que sea? Como si nada, la gente aquí se acostumbra. O sea, yo todavía no me acostumbro del todo, pero bueno, también digo, si no salgo, así sea pasando frío, quiere decir que va a pasar todas las navidades encerradas, porque como les digo, todo diciembre acá es frío. Entonces llega un momento donde dices, bueno, me pongo lo que sea con tal de salir. Pero sí, eso es algo muy curioso porque acá no les importa el frío. Salen, se toman su vinito, disfrutan de las navidades al aire libre, así se estén congelando. Otra de las cosas que también sucede mucho por acá en navidades es que se suelen reunir con amistades simplemente chicos para jugar juegos de mesa. En las navidades es muy común ver incluso en las familias que todo el 24, por ejemplo, la pasan jugando juegos de mesa. O sea, en nuestros países que fiesta, licor, la pachanga, la bailadera, a lo mejor muchos, de hecho, recuerdo en mi juventud en Venezuela, a cierta hora te encontras con tus amigos para ir a la discoteca. Acá no, acá suelen más que todo estar en familia al 24, más que todo, y jugar juegos de mesa. Como siempre les digo, puede que hayan familias que lo hagan diferente, pero el juego de mesa, esos juegos de que sí monopolio, son los que juegan en familia durante esas fechas. Y la primera vez que yo viví esto, yo dije, no puede ser, ¿cómo va a pasar un 24 jugando juegos de mesa? Yo estaba en shock, yo no lo podía creer. Pero bueno, ya después le agarré tanto amor a eso que luego cuando ya no lo tenía, porque eso sí que eran con ciertos grupos, cuando ya no estaba con esos grupos que jugaban juegos de mesa, yo decía, hace falta la cakerla, que hace falta tal jueguito, porque es que de verdad la pasas tan bien y es bonito estar en familia, compartiendo entre amigos y esa competencia y jugando y divirtiéndote. La verdad me parece muy bien y como no hay tanto alcohol, tal vez evitas muchos problemas que suelen pasar en esas fechas gracias a estar haciendo otras cosas que tal vez son diferentes. Con mi arbolito detrás, mis amores, les quiero contar que por acá suelen poner el árbol de Navidad el 24 de Diciembre. Esto se lo había contado ya en un video previo, pero es que de verdad es una de las cosas que acá hacen que nosotros no solemos hacer. Yo por lo menos puse este arbolito a finales de noviembre y todo el mundo empezó a comentarme por qué lo pones en esa fecha, pero es que como así, es que en Austria lo ponen el mismo 24. Creo que Suiza también tiene esa tradición. Tengo una amiga que está casada con un suizo y ellos también hacen lo mismo. No sé si es todo el mundo, pero su esposo como tal sí lo tiene así como tradición, que pasan todo el 24 adornando y eso. Yo no me imagino un 24 utilizándolo para adornar mi arbolito porque para mí más bien el de arbolito es justo para ese día. Ayer miércoles venía por la calle y vi como un chico apenas traía su árbol natural porque como les digo, acá usan muchos árboles naturales y lo traía recién para adornar y decía, pero si el domingo es 24. Pero bueno, esas son las tradiciones fuera acá y se respetan. Definitivamente yo no podría hacer algo así. Aquí está mi arbolito pasando sed. No, sí le he echado agua. Pero está desde el 29 de noviembre. Lo tengo por acá, imagínense. Otra cosa, chicos, vendría a ser que en Austria se utilizan muchísimo los arbolitos naturales. Es muy loco esto porque cuando yo subí mi primer video al respecto en TikTok, ahora en noviembre que compré el árbol, empezó un poco todo donde gente decime Yese, pero eso es malo contra el medio ambiente, que por qué haces eso. Y la verdad es que ya les he contado en el video que salió el 24 de diciembre que Austria promueve mucho el uso de la madera. Y realmente todo este tema de usar arbolitos naturales, el tema ecológico, es algo muy positivo para el medio ambiente. Y existen sus razones detrás de la cual yo me declaro ignorante para usar árboles naturales y no artificiales. Para los austriacos, esto es una tradición y como Viena en sí tiene muchísimos bosques, la gente suele usar estos árboles naturales. Aparte le da un toque a la casa mucho más bonito. Siento que es algo más natural, se siente otro ambiente. Y la verdad a mí me encanta. Ha adoptado esta tradición como desde hace tres años y no la quiero dejar porque me encanta. Otra cosa, chicos, vendría a ser que la gente no suele tampoco adornar mucho sus casas. Imagínense que yo ayer, por ejemplo, estaba en la ONU, que es mi trabajo, y estaba saliendo y eran como las seis, casi las siete de la noche, y todo estaba apagado, todos los edificios, pero tú veías cuáles estaban prendiditas. Y solo como cuatro máximo, en un edificio de mil y pico personas, habían solo como cuatro oficinas adornadas. Ahí trabaja mucha gente a nivel internacional, pero a veces yo siento que uno se va adaptando como a la cultura del país donde estás y te vas llenando de esa energía que se mueve en ese lugar. Yo por lo menos he tratado de mantener mis tradiciones, más que todo familiares, porque sé que cada quien hace como quiera en su casa y tiene sus propias tradiciones, pero en mi caso nosotros adornamos temprano y un montón. Acá es muy fácil caminar por las calles y ver que la gente en realidad no adorna, no pone luces, si acaso el 24 el arbolito, pero bueno, creo que como siempre les digo, no hay que generalizar, pero normalmente puede que te encuentres muchas casas que no adornen mucho. O sea, tantas luces y eso no se suele ver aquí como en nuestros países. Tendrías que ir al centro, a lugares turísticos tal vez, que ahí sí que vas a ver mucha luz, pero bueno, en casa interno, no. Yo no sé si les contesto en algún video, pero una vez, yo trabajando en una casa, cuando en el 2015, recién llegada, recuerdo que fui a una casa de una brasileña y me dijo, es bueno, ven el 23, algo así, un día antes, el 24, dos días antes. Y yo cuando llego, la casa no tenía luces, no tenía arbolito y habían dos bebés en la casa de 5 y 8 años. Y yo les decía, ¿y su arbolito no adornan? No, es que bueno, acá no mi esposo, su esposo es austriaco y toda su familia, son austriacos, vivían en un edificio de la familia del esposo y en cada apartamento vivían que si la suegra, el tío, el primo, el esposo, todo. Nadie adornado, nadie nada. Entonces, eso se suele ver mucho aquí, pero bueno, cosas que pasan por este lado del mundo que en nuestros países no. Y para terminar, mis amores, la última que les quiero contar es el tema del chocolate caliente. Chocolate caliente, no sé ustedes, pero yo en lo particular, nunca, jamás, solía tomarlo en una Navidad en mi casa. Estoy hablando de mi casa que en Maturín, Venezuela, que es una zona por allá bien lejos de Caracas, 7 horas. Me imagino que en Mérida sí, yo no lo sé, pero en mi ciudad, Maturín, no se suele tomar chocolate caliente un 24 de diciembre. Se toma cerveza, se toma cualquier tipo de licor, se toma ponche crema, vinos, pero chocolate caliente no. Y aquí es muy probable que si vas a una casa de un local, un 24-31, te sirvan mil y una vez tazas de chocolate caliente con marshmallows o con cualquier cosa. Hoy día yo lo adopto con todo el amor del mundo. Créanme que sí, me encanta esa tradición. Pero yo hoy día me pongo a pensar cuánto han cambiado mis Navidades desde que me mudé a Austria. Hoy día tengo árbol natural. Me encanta jugar juegos de mesa en un 24 de diciembre. Mi prioridad ya no es comprarme ropa. Antes era como, no puede ser, no me he comprado mi ropa. Yo el 24 fácilmente puedo ir así a pasar las Navidades con mis amigos porque ya eso no es prioridad para mí. El tema del chocolate caliente. Toda la noche puedo pasar tomando el famoso Glubain, ese vino caliente que lo amo. Yo no sé cómo vivía antes sin eso en mi vida en una Navidad. No me imagino hoy día una Navidad en que yo no haya tomado Glubain. De verdad es algo tan rico. Tiene canela, tiene especias y es súper navideño. Si usted está en Latinoamérica, le sugeriría que vean una receta súper fácil y la hagan. De verdad que es algo demasiado rico y le da el toque navideño en los ambientes familiares. Así que bueno, mis amores, estas son un poco de las cosas que les quería contar de cómo son las Navidades por aquí, a diferencia de nuestros países. También tengo un video bastante similar acá en mi canal, como cuatro videos antes. Se los voy a dejar por aquí. Si quieren conocer un poco más la cultura austríaca, si quieren venir a Austria, tienen que saber todo esto y prepararse, porque créanme que la primera vez puede que muchas de estas tradiciones les caiga como un shock. Así que bueno, nos vemos en un próximo video, mis amores. Espero que se encuentren súper, súper bien disfrutando de estas fechas. Y no olviden suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales porque estoy subiendo contenido más que nunca en mi TikTok, en mi Instagram, en mi Facebook. Así que nos vemos por allá. Feliz fiesta a todos y los quiero mucho. ¡Hasta luego!